Y el alcalde de Arauca rechazó las amenazas contra los líderes comunales del municipio de Arauca. Le exige a la Unidad Nacional de Protección, les asigne esquemas de seguridad. El alcalde del municipio de Arauca rechazó las amenazas contra siete líderes comunales del municipio capital. Esperan que las autoridades le den todas las garantías de seguridad. Yo como alcalde sí tengo esos conocimientos de que nuestros líderes comunales o líderes sociales nos los están asesinando a lo largo y ancho del país. Por eso reprocho este vil cobarde, este hecho que es muy cobarde contra una población indefensa, contra una población que lo que hace es un oficio serio, responsable, honesto en todo nuestro país, sobre todo en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca, que son personas que no tienen un sueldo, que son personas entregadas a la comunidad. Por eso rechazo este asesinato y también rechazo las amenazas que tienen nuestros líderes sociales en el municipio de Arauca. Tengo conocimiento que hay alrededor de siete líderes que en estos momentos están en la mira de los grupos armados amenazándolos y de la delincuencia común. El burgo maestro le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que no sigan amenazando a los líderes comunales. Les pido a estas personas que no amenacen a nuestros líderes. Hombre, hay que garantizarles, hay que premiarlos a ellos por esta labor social que ellos cumplen sin ninguna retribución, simplemente lo hacen por un anhelo y de servir a sus comunidades. Por eso, como alcalde, le solicito a la unidad, a la UNP, para que les preste toda la colaboración de seguridad y los medios logísticos para que estas personas puedan ejercer bien su rol como líderes sociales en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país. Al parecer, las amenazas provienen de la guerrilla del ELN, disidencias de la FARC y delincuencia común. Las amenazas que tengo entendido vienen de varios frentes, de los grupos al margen de la ley, los llámese guerrilla del ELN, llámese guerrilla de la FARC y algunos que se hacen pasar por bandas emergentes, que es delincuencia común. Por eso, como alcalde, pues rechazo estos actos y le brindo como alcalde todo mi apoyo y mi gratitud para con los líderes sociales en el municipio de Aragua. El alcalde de Arauca manifestó que algunos comunales ya cuentan con esquemas de seguridad. Hay algunos que gozan de unos elementos de protección, otros que no los tienen, por eso estoy haciendo un llamado a la UNP para que sean personas que son los competentes para garantizarles la seguridad a estos líderes sociales. De otro lado, la administración municipal está evaluando a algunos secretarios del despacho. Estamos evaluando, estamos viendo, a ver, usted sabe que este es un año político, este es un año donde hay algunas personas que quieren esos cambios que se vienen dando. Entonces, como alcaldes, he estado en forma juiciosa, mirando el desarrollo de cada secretaría, el cumplimiento de metas, qué nos queda por hacer y vamos a ver qué sigue pasando. También aseguró el Burgomaestre que se está realizando un reparcheo en las diferentes vías y anunció la llegada de tres electrobombas. Nosotros estamos en esa tarea de mejorar todas las vías de Arauca, por eso le pido excusas a la comunidad de Arauca porque hay algunas incomodidades cuando se presentan estos trabajos, pero que por favor lo que queremos es mejorar la movilidad en el municipio de Arauca. También les pasó un par, se habían contratado el suministro de unas bombas para garantizar en la bocatoma. Me acaban de informar en el día de hoy que ya llegaron las tres bombas que hacían falta para finiquitar esto y darle una seguridad de agua potable y de bombeo en el municipio de Arauca. Las electrobombas serán para la bocatoma del acueducto de la capital araucana.